Muy buenas, soy Vitor de Marzamer y Votraremos del Byte de Light Bueno gente, estamos aquí en este fabuloso título Y bueno gente, el día de hoy les traigo una partida con Survivor y una partida con Killer, gente Hace tiempo que no hago este tipo de cosas, así de subir un video larguito de este videojuego Y nada, esto voy a hacer a partir de ahora, gente Voy a subir dos partiditas para que así la gente no se sienta insatisfecha con una sola partida, ¿sabes? Encima que puede ser de Survivor o Killer Voy a traerle un mixto, ¿sabes? Voy a traerles una de Killer y una de Survivor para que así la gente pueda, ¿cómo decirlo? Apreciar mis dos maneras de jugar con diferentes jugadores o diferentes modos de juego, ¿sabes? Ok, Rediciencia de Yamahoka, mucho cuidadito, ¿ah? Espero que no haya ruina, vale, viene para acá, perfecto Uy, es la cerda, loco Es la cerda, mira, la está echada ahí, agachada Vale, espero que no tenga ruina Porque cerda más ruina más la residencia de Yamahoka Pues créeme que esto no es muy buena cosa, ¿eh? Esto no es muy buen, muy, muy, muy buen asunto, la verdad Espero, espero que no tenga ruina Y tampoco tenga Noet porque este mapa es muy difícil de encontrar la ruina Créanmelo, gente, a no ser que tenga suerte y aparezca cerquita la ruina y tal Tiene toda la pinta porque le puso la máscara Nice, no tiene ruina, bien, bien, bien Bueno, vamos, lo siento mucho, compañero Pero vamos a tener que activarte la máscara Vale, está muy cerca, ¿eh? Mucho cuidadito Que los compañeros terminen de reparar eso, yo me adelanto Vale, aquí hay otro Va, va, va Mucho cuidadito con la cerda La verdad que la cerda es un killer el cual nerfearon demasiado Por el hecho de que ya puedes escapar con la máscara desactivada O igual eso estaba antes La verdad es que no recuerdo bien Pero antes cuando salías con la cámara activada Pues me acuerdo que no podía salir porque te explotaba directamente Ahora ya no sé cómo será la cosa Vale, viene para acá Vale, no me sigue, perfecto Se lo sacaron la máscara del compañero Que están a puros Uy, aquí no la veré llegar Vale, ya está, ya está Vaya rusheito le estamos metiendo a la cerda Espero que Que esto no se detenga, ¿eh, gente? Venga Buah, qué pena el compañero ese, ¿eh? Venga, purificamos totem Espera, te voy a bajar al sótano en caso de que me toque Sí, amigo Desconéctate porque estás en la mierda, ese Buah Vale, está para allá Este de aquí ya está reparado Bien Lauri, creo que lo reparo si no me equivoco Vale, está cerca, pues no lo veo Vale, ya no está con la obsesión Vale, está por ahí Vale No me vio de milagro, ¿eh? Vale, ahora sí me vio Vale, se agacha Va por allá Perfecto Vale, no la veo, ¿eh? La perdí, vale No la perdí Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Suscríbete! Vale Vale, muy buena Nice Bueno, las compañeras no repararon nada Por la tontería, las compañeras no repararon nada, loco Vale, y se conecta Vaya pringao Vaya pringao, hermanito Uy, Cicliático, Orutus, Brain Mapa de killer, se puede decir O mapa survival, no estoy muy seguro Pero bueno, en fin Vamos a ver qué tal, vamos con la Con la locura, a ver qué tal va Creo que va más lento con Con el puño, si no me equivoco Vale, los tres están acá ¿Qué me estás contando, primo? Los tres me están acá, loco Y tienen ruina Ok, caída equilibrada No, no tiene caída equilibrada Vale, compañero Perfecto Muy buena, compañero Tiene chungo Vale, buena Nice Vamos a ver ese gancho allá Que está más leguito de la gente Ok Buen intento, compañera Buen intento Vale No tuleneros, gente No tuleneros Vale ¿Qué? Ese era chungo, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, ese era chungo Ese era chungo Ese era chungo Que no sé cómo no le di antes Vale, el David está por acá ¡Wow! Cómo no le doy Madre mía, loco Espérate que aquí Nos vamos a tardar una hora Vale, lo importante Es que no me destruyeron La ruina todavía Hola Bueno, la perdí a la otra Pero Gracias, compañero Por aparecerte Vale, me da la sensación Que está por acá Vale Vale, buena jugada ¿Pero por qué no doy? Loco A ver, a ver, a ver Ya voy en tres golpes Más o menos Que se lo coma el juego Madre mía Llevan tres golpes, hermano Uy, este ya estaba En cuele, eh Vale, me destruyeron la ruina Perfecto Pero ya es tarde Y hay uno por acá ¡Wow! Vale, se nota Que rango dos, eh Vale Buena La misma, compañero ¿Qué haces, loco? No entendí muy bien su jugada, eh Vale Cuidado la linterna Cuidado la linterna Vale Vale Este vi, compañero Este está muerto, eh Este de aquí está muerto Se fue para la izquierda Ventana Ventana, ventana, ventana No llega Tres motores, eh Los ganchos los tengo muy lejos Ahora que lo pienso, eh Hay un lugar que tengo muy lejos Los ganchos Vale 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 No lo tira el pal, eh No llegó Alcá No lo lo es No lo es Ese Lejos No lo es No lo es Solo no lo es No lo es Vale Que vida equilibrada Te la comiste Ojito Tiene palé Vale, esa no te la esperabas No llegas Vale Bueno, me han reparado bastantes motores Pero esta creo que está muerta ya Ah, no está muerta, loco Pensé que estaba muerta Buah, qué pena, loco Qué pena Qué pena, eh Creo que tengo noet, gente Sí, tengo el maleficio Vale, puertas salidas A ver qué pecs Vale, amigo Tengo noet, compañero Tengo noet Sorry, bro Vale, la otra puerta está abierta Uy, compañero No sé si te va a dar Igual no, eh Vale, está aquí Está aquí, está aquí Madre mía Te libraste con lo justo, eh Bueno, pues nada, gente 3 de 4 Ni tan mal, gente Una partida bastante complicadita, eh Me lo repararon todos al final Pero mira que el noet me salvó la vida Mira, aquí está la trampilla Perfecto Perfecto Bueno GG, chicos El noet la salvó, eh El noet salvó la partida Exceptuando a ese último David Que no lo pude matar Bueno, gente Hasta aquí, chicos El video Espero que les haya gustado Estas partidas de Dead by Day Y bueno Recuerden que así va a ser La finalidad de Dead by Day La chicos Subir una partida de Survivor Y una de Killer Para que puedan tener Un poquito más de variedad De este videojuego, ¿sabes? Ahora sí que sí, chicos Yo me despido Meta 10 like Para más Dead by Day Y nos veremos en la siguiente Hasta la próxima, chicos Adiós